El Tribunal Anticorrupción de Yakarta condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente de la Casa de Representantes, la Cámara Baja, y del partido Golkar, Setia Novanto, por su implicación en un caso de malversación de más de 170 millones de dólares. El panel de magistrados impuso a Novanto una multa de 500 millones de rupias, unos 36.000 dólares o, en caso contrario, añadir tres meses al tiempo de su condena, además de quedar inhabilitado para cargos públicos durante cinco años. El condenado deberá devolver al erario cerca de 7,4 millones de dólares que se apropió del fondo destinado a un proyecto gubernamental para crear documentos nacionales de identidad electrónicos en 2011 y 2012. Asimismo, tendrá que reembolsar un reloj de pulsera de lujo valorado en 135.000 dólares. En el caso de incumplir con las devoluciones impuestas en el plazo de un mes, se le incautarán bienes hasta cubrir la cantidad dispuesta y, si no se llegase a cubrir la cuantía, tendrá que cumplir dos años más de prisión, según la sentencia. El veterano político que mantiene su inocencia solicitó una semana para decidir si recurre contra la condena. La pena es algo más leve que la solicitada por la acusación, que pidió en marzo 16 años de prisión y el pago de una multa de 1.000 millones de rupias, unos 75.000 dólares, o, en su defecto, seis meses adicionales de prisión.